Representantes de la empresa Urcotex Inmobiliaria, adjudicataria de los trabajos de demolición del edificio Lago Mar en la Manga del Mar Menor, se han reunido en el Ayuntamiento de San Javier con el alcalde José Miguel Luengo, los concejales de urbanismo Antonio Martínez, de servicios públicos María Olores Ruiz y técnicos municipales para coordinar el inicio de las obras previstas para el mes de octubre. A falta de concretar el día, las labores de demolición de la estructura del edificio, que se hará por tramos mediante cortes verticales, comenzarán en octubre y tendrán un plazo máximo de ejecución de tres meses, por lo que en enero 2024 está previsto que la estructura abandonada desde los años 70 haya desaparecido. Esto por fin va a empezar a pasar durante este mes de octubre y nos hemos reunido con la constructora y con los técnicos municipales para, desde el Ayuntamiento, facilitarle todo lo posible para que estas obras en tres meses puedan estar finalizadas. Insisto, empezarán las obras de demolición durante este mes de octubre y pasaremos página de esa imagen que estábamos todos deseando de olvidar. La demolición se hará de forma subsidiaria por parte del consistorio, aunque posteriormente se cargará el importe a la propietaria de los terrenos. Las obras que tenían un presupuesto de licitación de 1.010.592 euros se adjudicaron a Urcotex Inmobiliaria en competencia con otras 14 empresas por un importe IVA incluido de 737.530 euros.